Hagamos una fiesta grande y simpática pa' que venga quien se entere de oído una fiesta sin invitaciones ni formalidades que se vengan chilela y pantaloncitos cortos Hagamos una fiesta pa' homenajear a las vecinas que te traen ciruelas de la planta del forno y a las mujeres que te sonríen las tardes al desconocido que te ceba o mate al que dice llévate mi visi sin la necesidad hagamos una fiesta en una esquina que nadie trae regalos que la gente que pase caminando se ponga a bailar hagamos una fiesta con abrazos y besos topemos la calle que no haya que entrar a ningún lado que la gente que pase caminando ya esté adentro y en esa fiesta puro baila y fantasía una cosa parecida a una familia unida bailando bailando como un hueso como un hueso de un mismo cuerpo bailarán 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 hagamos una fiesta que dure todo el día y que a la noche nos vayamos caminando por el medio de la calle cagándonos y bien de risa bailarán con la ropa transpirada y sin zapatos y abrazados a cualquier sin duda y en esa fiesta puro baile y fantasía una cosa parecida a una familia unida bailando 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 como un hueso como un hueso de un mismo cuerpo como un hueso como un hueso de un mismo cuerpo como un hueso como un hueso Adiós. Gracias.